El pastel no es eso que estás viendo. Cuando Steve se lo toma, vomita. Entonces, ¿cómo lo ve él? Disgusting. Yo pienso que es bonito. Él piensa que es bonito. Todos sabemos esto. Como nos enseñaron estas muy profundos de la madre, la belleza es en el ojo del observador. El apego no depende de los ojos con que se mira. Entonces, el apego no es una función de los ojos. El apego es una historia elaborada de mi conciencia mental. Debido al hábito. Entonces, lanzo sobre el pastel todas esas cualidades que en sí el pastel no tiene. Y de esa forma es como engano. Todos podemos realmente ver que es así. Entonces, el siguiente nivel de la apego es que el pasado que tienes que manipular sobre él, tienes que atraerlo. Y es lo que sucede. Y dices, wow, como es tan delicioso, seguro que cuando lo obtenga voy a ser súper feliz. Entonces, el siguiente nivel de la apego es esas expectativas tan intensas, masivas, sobre lo que vas a obtener con el pastel. Creyendo, creyendo en demás señas 100%. Que cuando ese pastel entre en mi boca voy a ser feliz. Y eso es algo instintivo. Me pasa en un segundo todo eso. Entonces, ¿qué pasa cuando empiezas a comer el pastel? Lo saboreas. Y sí, es agradable. Nada más que placer. Eso no es una fantasía. Definitivamente es placer. Pero sin embargo, tu apego es el que está dirigiendo la función. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Incluso es más delicioso que el primer bocado. El junkie inside, el attachment, el junkie. ¿El junkie, cómo se diría el junkie? Ah, sí, el junkie. Se ponen esto. El junkie del apego dentro de nuestro... Está ya, estás ahorrando un trocito, pero el junkie de tu apego está ya pendiente del siguiente bocado que te vas a dar. Y entonces, ¡pum! ¡Otro bocado! Esperando la satisfacción. Esperando la satisfacción. La felicidad sigue siendo un sabor agradable. Pero todavía no te has hecho otro bocadito. Esperando que llegue la felicidad. Y poco a poco, ¿qué sucede? Tu stomach es getting fuller. El cake es starting to look not so delicious. Ya de repente ese pastel ya no parece tan delicioso. Pero no hay satisfacción. No hay felicidad, no hay satisfacción. No logras la satisfacción, no viene la felicidad. Even feeling quite distressed. Y luego otro bocado. Still waiting for happiness. Pero, ¿qué pasa? Si comienes un poco más, vomitarías. El síntoma de un bocado más, vomitas. Así que tienes que parar. ¿Y qué haces luego? ¿Qué va a suceder? El dolor de estómago. Sentir mi dolor de estómago. Sentir mi dolor de estómago. No hay felicidad. Y en el final, el peor de los sufrimientos con el que te quedas. Es que todavía mañana vas a seguir con más aferramiento. Y nuestras mamás nos lo han dicho muchas veces. Tan profundas que nos han dicho que mi madre me hacía cómodamente. Dicen, más consigues, más quieres. Este es el peor sufrimiento del apego. Y la Biblia dice que todo esto está corriendo a todos de nosotros. Cada segundo. Y no estoy bromeando. Somos todos chocos. Es simplemente cuestión de grado. Y del objeto. Así que en nuestra materia de este mundo... Este es nuestro...